Para hacer este reto necesitaremos dos botellas de agua, colocaremos la botella en una esquina del cuadrado, si vuestro cuadrado es muy pequeño las separáis un poquito más y vamos a hacer durante un minuto un ejercicio de coordinación, vamos a hacer 8 y la derecha, vamos a volver al inicio, 8 y la izquierda, vamos a volver al inicio, cada vez que conseguimos hacer un 8 y volver nos va a contar como un punto, cada vez que tiro la botella pierdo tiempo y esa repetición no cuenta, preparados, estoy aquí, manga solapa, 1, vuelvo, vuelvo, no cuenta, he pedido segundos y vuelvo a colocarme, durante un minuto a ver cuantas repeticiones conseguís hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!